Capítulo 37 El epicureísmo 1. Vida de Epicuro El fundador de la escuela Epicúrea, Epicuro, nació en Samos el año 342-1AJC. Allí fue oyente de Pánfilo, un platónico, 938, y después, en Teos, oyó las lecciones de Nausífanes, discípulo de Demócrito, que ejerció considerable influencia sobre Epicuro, pese a las posteriores afirmaciones de éste, 939. A la edad de 18 años, Epicuro fue a Atenas para cumplir su servicio militar y a continuación parece que se dio al estudio en Colofón. En 310 estaba enseñando en Mitilene, aunque luego se trasladó a Lámsaco, y en 307-6 volvió a Atenas y abrió allí su escuela, 940. La fundación fundó en su propio jardín y diógenes Laercio nos dice que el filósofo legó en testamento la casa y el jardín a sus discípulos. De la situación de su escuela, los epicúreos recibieron el nombre de. A Epicuro se le tributaron todavía en vida honores casi divinos, y este culto al fundador es sin duda la causa de que se mantuviese la ortodoxia filosófica entre los epicúreos más que en ninguna otra escuela. Las principales doctrinas eran aprendidas de memoria por los discípulos. 941. Epicuro fue escritor fecundísimo, según diógenes Laercio, fue autor de unas 300 obras, pero la mayor parte de su producción se ha perdido. El mismo diógenes Laercio nos ha conservado tres cartas didácticas, de las cuales las dirigidas a Heródoto y a Meneceo se consideran auténticas, mientras que la dirigida a Pitocles pasa por ser el extracto, hecho por un discípulo, de un escrito de Epicuro. De su obra principal, se han conservado también fragmentos procedentes de la biblioteca del Epicúreo Pizón, que se cree sería el Epizón, cónsul en 58 a J. C. A Epicuro le sucedió al frente de la escuela Hermarco de Mitilene, quien a su vez fue sucedido por Polistrato. Discípulo inmediato de Epicuro fue, junto con Hermarco y Polistrato, Metrodoro de Lámsaco. Cicerón oyó a Fedro, jefe de la escuela en Atenas hacia 78-70, en Roma por el año 90 a J. C. Pero el discípulo más famoso de la escuela fue el poeta latino Tito Lucrecio Caro, 91-51 a J. C., que expresó la filosofía epicúrea en su poema de Rerum Natura, con el propósito principal de librar a los hombres del temor a los dioses y a la muerte y de guiarles hasta la consecución de la paz del alma. 2. La canónica A Epicuro no le interesaba la dialéctica o lógica en cuanto tal, la única parte de la lógica a la que prestaba atención era aquella que se ocupa del criterio de la verdad. Es decir, que sólo le interesaba la dialéctica en la medida en que servía directamente a la física. Pero, a su vez, la física sólo le interesaba en cuanto que servía a la ética. Así pues, Epicuro se dedicó a la ética más aún que los estoicos, despreciando todas las investigaciones puramente científicas y declarando que las matemáticas son inútiles, ya que no tienen relación ninguna con la conducta vital. Metrodoro decía que, a nadie le debe preocupar el no haber leído nunca un verso de Homero e ignorar si Héctor era griego o troyano. 942 Una de las razones de Epicuro para oponerse a las matemáticas era que éstas no se nutren de conocimientos sensibles, puesto que en el mundo real no se hallarán en ningún sitio los puntos, líneas y superficies que se imagina el geómetra. Ahora bien, el conocimiento sensible es la base de todo conocimiento. Si desconfiáis de todas vuestras sensaciones, no tendréis criterio alguno al que ateneros y, por lo tanto, os será imposible juzgar incluso esas mismas sensaciones que declaráis falsas. 943 Lucrecio pregunta qué cosa puede considerarse de mayor certidumbre que los sentidos. La razón con la que juzgamos los datos de los sentidos se basa enteramente en ellos, y si los sentidos mienten, toda la razón se falsea también. 944 Por lo demás, los Epicúreos advertían que en las cuestiones astronómicas, por ejemplo, no podemos lograr certeza, puesto que nos es imposible defender una tesis con preferencia a otra, pues los fenómenos celestes pueden depender, para su producción, de muchas causas distintas. 945 Recuérdese que los griegos no tenían nuestros modernos métodos científicos, por lo que sus opiniones en las materias científicas solían ser en gran parte hipotéticas, careciendo como carecían del apoyo de una observación exacta. La lógica o canónica de Epicuro versa sobre las normas o los cánones del conocimiento y los criterios de la verdad. El criterio básico de la verdad es la percepción, en la cual nos hacemos con lo que es evidente. La percepción se produce cuando las imágenes de los objetos penetran en los órganos de los sentidos, CFR Demócrito y Empédocles, y siempre es verdadera. Hay que notar que los Epicúreos incluían en su noción de la percepción las representaciones imaginarias, efectuándose toda. Percepción mediante la recepción de las. Cuando estas imágenes fluyen continuamente del mismo objeto y se introducen por los órganos de los sentidos, tenemos la percepción en sentido estricto. En cambio, cuando las imágenes individuales penetran por los poros del cuerpo, resulta, por así decirlo, una mezcolanza de las mismas y surgen entonces las imágenes puramente imaginarias, por ejemplo, la del centauro. En todos los casos tenemos percepciones y, como ambas clases de imágenes son efectos de causas objetivas, los dos tipos de percepción son verdaderos. ¿Cómo se origina, pues, el error? Únicamente por el juicio. Si, por ejemplo, juzgamos que una imagen corresponde exactamente a un objeto externo, cuando en realidad no es así, erramos. Lo difícil, por supuesto, es saber cuándo corresponde la imagen a un objeto externo y cuándo no corresponde o cuándo corresponde perfecta o imperfectamente, y en esto los epicúreos no nos prestan la menor ayuda. El primer criterio de todos es, por consiguiente, la percepción. Un segundo criterio lo proporcionan los conceptos. El concepto, según los epicúreos, no es más que una imagen de la memoria. 946. Luego de haber percibido un objeto, por ejemplo, un hombre, originase la imagen mnemónica o imagen general del hombre que surgirá siempre que oigamos la palabra hombre. Estas son siempre verdaderas, y sólo cuando pasamos a formar opiniones o juicios es cuando hace al caso preguntarse por su verdad o falsedad. Si la opinión o el juicio se refiere al futuro, entonces deberá ser confirmada por la experiencia, mientras que si se refiere a causas ocultas y no percibidas, como por ejemplo a los átomos, deberá, al menos, no ser contraria a la experiencia. Pero hay un tercer criterio, el de los sentimientos o, que son las normas a que ha de atenerse la conducta. Así, el sentimiento de placer es el criterio de lo que debemos elegir, y el sentimiento de dolor nos muestra que es lo que debemos evitar. De aquí que Epicuro pudiese decir que, los criterios de la verdad son los sentidos, las presunciones y las pasiones, 947. 3. La física. Epicuro siguió para su elección de una teoría física por un fin práctico, el de librar al hombre del temor a los dioses y al otro mundo y darle de este modo la paz del alma. Aunque sin negar que existieran los dioses, quiso hacer ver que no se interfieren en los asuntos humanos y que el hombre no necesita, por consiguiente, preocuparse de propiciaciones, súplicas y demás, supersticiones. Por otro lado, negando la inmortalidad, esperaba librar al hombre del temor a la muerte. ¿Por qué razón se ha de tener miedo a morir, si la muerte es un puro extinguirse, esa ausencia de conciencia y de sentimientos, sin ningún juicio ni castigo alguno nos espera después? La muerte no puede afectarnos en nada, pues lo que ya ha perecido carece de sensaciones, y lo insensible no es nada para nosotros, 948. Movido por estas consideraciones, Epicuro, escogió el sistema de Demócrito, adoptándolo con sólo ligeras modificaciones, ya que este sistema parecía el más apropiado para su fin. No explicaba Demócrito todos los fenómenos por el movimiento mecánico de los átomos, haciendo así superfluo cualquier recurso a intervenciones divinas, y proporcionando un fácil punto de apoyo para rechazar la inmortalidad, si el alma lo mismo que el cuerpo se compone de átomos? Esta finalidad práctica de la física Epicúrea aparece muy claramente en él. De Rerum Natura de Lucrecio, donde se reviste del espléndido ropaje de la lengua y la imaginación poéticas. De la nada no procede nada, nada se resuelve en la nada, declaraba Epicuro haciéndose eco del pensamiento de los antiguos cosmólogos. Y, en primer lugar, hemos de admitir que de lo que no existe no puede provenir nada, pues, de lo contrario, todo provendría de todo y ninguna simiente sería necesaria. Y si lo que desaparece se destruyera tan absolutamente que dejara de existir del todo, entonces todas las cosas perecerían muy pronto, pues aquello en que se disuelve no tendría existencia. 949. Comparemos esto con los versos de Lucrecio, Nuncaich, Rescuniam Doquinon Posecreari, Denil Oñeque y Temgenitas A. Denil Revocari, 950. Los cuerpos que conocemos en nuestra experiencia están compuestos de entidades materiales, los átomos, y su muerte es sólo un resolverse en las entidades que los componen. Los elementos últimos que constituyen el universo son, pues, los átomos y el vacío. Ahora bien, el universal todo es un cuerpo, porque nuestros sentidos nos atestiguan en cada caso que los cuerpos tienen una existencia real y la evidencia de los sentidos, según he dicho antes, debe ser la regla de nuestro discurrir acerca de cuánto no se percibe directamente. De lo contrario, si lo que denominamos el vacío o el espacio o la naturaleza intangible no tuviese existencia real, no habría nada en lo que pudiesen estar contenidos los cuerpos, y a través de lo cual se pudiesen mover, mientras que, de hecho, vemos que se mueven realmente. Añadamos a esta reflexión que ni a base de la percepción ni de ninguna analogía que en ella se funde puede concebirse una cualidad general propia de todos los seres, que no sea atributo o accidente del cuerpo o del vacío. 951. Los átomos tienen diversos tamaños, formas y pesos. Los epicúreos atribuyeron ciertamente peso a los átomos, pensaran lo que pensasen sobre este particular los atomistas precedentes, y son indivisibles e infinitos en número. Al principio, caían a través del espacio vacío, aunque Lucrecio compara sus movimientos a los de las motas de polvo que se ven en un rayo de sol, y bien pudiera ser que los epicúreos no pensaran que los átomos caían siempre en vertical y siguiendo líneas paralelas, de donde sus posibles, colisiones, concepción que tanto tiene de Daucex Machina. Para explicar el origen del mundo, Epicuro tenía que admitir una colisión, un choque de los átomos entre sí, quería dar, de paso, también por este medio, alguna explicación de la libertad humana, que la Escuela del Jardín afirmó. Supuso, por consiguiente, que se producía un movimiento espontáneo de los átomos en sentido oblicuo, una desviación por la que se apartaban de la línea recta de su perpetuo descender. De esta manera ocurrió la primera colisión entre ellos, y de este choque de los átomos y de las aglomeraciones que de los mismos resultaron enseguida de su desviación originaronse los movimientos rotatorios que causan la formación de innumerables mundos, separados unos de otros por espacios vacíos, los o intermundia. El alma humana está compuesta también de átomos, que son lisos y redondos, pero, a diferencia de las de los animales, posee una parte racional que tiene su sede en el pecho, como lo prueban las emociones del temor y del gozo. La parte irracional, el principio vital, está difundida por todo el cuerpo. Al morir, los átomos del alma se separan y ya no puede haber percepciones, la muerte es la privación de la percepción. El mundo es, por tanto, efecto de unas causas mecánicas, y no hay razón para postular ninguna teleología. Al contrario, los epicúreos rechazaban en redondo la antropocéntrica teleología de los estoicos, así como la teodicea estoica. El mal que aflige a la vida humana es irreconciliable con cualquier concepción de un universo regido por la divinidad. Los dioses habitan en los intermundia, son bellísimos y felicísimos y no se cuidan en absoluto de los asuntos humanos, aunque comen y beben y hablan en griego. A los dioses se les concibe antropomórficamente, compuestos también de átomos, si bien de los más finos de todos, de suerte que los cuerpos que forman son sólo etéreos o cuasicuerpos, y de dos sexos. Se parecen a los hombres y respiran y comen como nosotros. Epicuro necesitaba de los dioses no sólo para presentarlos como una concreción de su ideal ético de la calma o tranquilidad imperturbable, sino también porque pensaba que lo universal de la creencia en los dioses únicamente podía explicarse mediante la hipótesis de su existencia objetiva. De los dioses nos vienen sobre todo durante el sueño, pero la percepción nos da a conocer tan sólo su existencia y su carácter antropomórfico, que sean felices nada más lo sabemos por la razón o los hombres pueden honrar a los dioses por la excelencia de éstos, y pueden participar, inclusive, en las ceremonias culturales impuestas por la tradición, pero todo temor a la divinidad debe descartarse, así como cualquier intento de ganarnos su favor a base de sacrificios. La verdadera piedad consiste en el pensamiento justo. Así pues, el sabio no ha de temer la muerte, pues esta es pura extinción. ni ha de temer a los dioses, pues éstos no se ocupan de las cosas humanas ni exigen ningún presente. Hacen aquí al caso los famosos versos de Virgilio. 4. La ética epicúrea Epicuro, como los sirenaicos, hizo del placer el fin de la vida. Todos los seres procuran conseguir el placer, y en el placer consiste la felicidad. Afirmamos que el placer es el comienzo y el fin de la vida aventurosa, porque hemos reconocido este bien como el primero de todos y con natural a nosotros, y por referencia al mismo es como iniciamos toda elección y toda repugnancia, y a esto venimos a parar. Como si juzgáramos todo bien tomando la pasión por modelo 955. La cuestión está en saber qué es lo que entiende Epicuro por placer cuando hace de él el fin de la vida. Se han de notar dos cosas, la primera, que Epicuro no se refería a los placeres momentáneos, a las sensaciones pasajeras, sino al placer que dura a lo largo de toda la vida, y segunda, que el placer consistía para él, más que en alguna satisfacción positiva, en la ausencia de dolor. Tal placer se hallará preeminentemente en la serenidad del alma. A esta serenidad del ánimo juntaba Epicuro la salud del cuerpo, pero insistía principalmente en el placer intelectual, pues mientras que los dolores corporales gravísimos suelen ser de corta duración, los dolores menos penosos pueden superarse o hacerse tolerables mediante los placeres de la mente. Una teoría exacta puede atribuir toda elección o evitación a la salud del cuerpo y a la libertad con respecto a las inquietudes del alma. A veces prescindimos de muchos placeres, si es probable que de ellos se siga alguna dificultad, y preferimos a los placeres muchos dolores cuando a éstos les ha de seguir un placer mayor si resistimos por un momento aquellos dolores. 956. Siempre que Epicuro habla de elección entre los placeres y de evitación de algunos, a lo que mira es a la permanencia del placer y a la presencia o ausencia del subsiguiente dolor, pues en su ética no cabe en realidad distinguir entre los placeres a base de una discriminación de valor moral. 96. Aunque podamos ciertamente distinguir entre unos placeres y otros basándonos sin darnos cuenta en valoraciones morales, como es preciso que suceda en toda ética hedonista, a menos que el que la profese esté dispuesto a admitir que los placeres, más groseros, están al mismo nivel que los placeres más refinados. 97. Pero ¿qué moralista serio ha estado dispuesto nunca a admitir tal cosa, sin introducir calificaciones que sugieran el uso de otro criterio además del placer? 98. Todo placer es, pues, un bien por su misma naturaleza, pero de aquí no se sigue que todo placer sea digno de elección, exactamente igual que todo dolor es un mal y, sin embargo, no todo dolor debe evitarse. 98. Por consiguiente, cuando decimos que el placer es un bien principal, no estamos hablando de los placeres del disoluto, ni de los que consisten en el goce sensual, como creen algunos ignorantes, y quienes no participan de nuestras opiniones o las interpretan al revés, sino que queremos referirnos a la liberación del dolor corporal y de las inquietudes y confusiones del alma. 98. Pues no son las continuas embriagueces y orgías lo que hacen la vida feliz, sino sobrias contemplaciones que examinan los motivos de toda elección o evitación, y rechazan las vanas opiniones de las que se originan la mayor parte de las inquietudes que turban el alma. 957. Ningún placer es intrínsecamente malo, pero las causas eficientes de algunos placeres comportan gran cantidad de perturbaciones del placer. 958. En la práctica, tenemos que considerar si un placer pasajero producirá tal vez un dolor más grande, y si algún dolor momentáneo podrá producir un placer mayor. 96. Por ejemplo, tal placer determinado quizás sea intensísimo por el momento, pero puede conducir a la enfermedad o a la esclavitud de la costumbre, en cuyo caso produciría un dolor más grande. 96. Y, a la inversa, un dolor puede ser intenso de momento, como el que produce una operación de cirugía, y, no obstante, puede producir un bien mayor, cual es el de la salud. 97. Por consiguiente, aunque todo dolor, considerado en abstracto, sea un mal, y todo placer un bien, en la práctica debemos mirar al futuro y esforzarnos por conseguir el máximo placer duradero, esto es, según Epicuro, la salud del cuerpo y la tranquilidad del alma. 97. El hedonismo epicúreo no pretende, por tanto, inducir al libertinaje y a los excesos, sino a que se lleve una vida tranquila y sosegada, porque el hombre es desgraciado, ya sea por el temor, ya por los deseos vanos e ilimitados de su ánimo, y si consigue desembarazarse de aquel y poner freno a éstos, se asegurará los beneficios de la razón. 97. El sabio procura no multiplicar sus necesidades, pues esto es multiplicar las fuentes del dolor, reducirá, más bien, al mínimo lo que necesite. 98. Los epicúreos llegaban a decir, incluso, que el sabio puede ser perfectamente feliz aun mientras esté padeciendo torturas corporales. Así, Epicuro declaraba que, hasta puesto en tormentos, el sabio sigue siendo feliz. 959. Una afirmación extrema de dicha tesis se halla en esta frase, aunque al sabio se le esté quemando, aunque se le esté torturando, sí, aun cuando se encuentre dentro del mismísimo toro de Falaris, él dirá, ¡qué delicia! ¡Qué poco se me da a mí de todo esto! 961. De ahí que la ética epicúrea lleve a un ascetismo moderado, al autocontrol y a la independencia, el adquirir, pues, costumbres sencillas y poco costosas es un factor importante para una salud perfecta, y libra al hombre de angustias en lo tocante a los usos necesarios de la vida. 961. La virtud es condición indispensable para lograrla o tranquilidad del ánimo, aunque Epicuro, por supuesto, la estima en cuanto que puede producir el placer. 971. Virtudes tales como la sencillez, la moderación, la templanza, la alegría, son mucho más conducentes al placer y a la felicidad que no la lujuria desenfrenada, la febril ambición y otros vicios así. 981. Imposible vivir plácidamente sin ejercitar la prudencia, la honradez y la justicia, e imposible vivir prudente, honorable y justamente sin que resulte una vida placentera. 991. Quien no viva conforme a la prudencia, la honradez y la justicia, no podrá vivir feliz. 1001. El justo es el hombre más libre de inquietudes, en cambio el injusto es perpetua presa de ellas. 1001. La injusticia no es intrínsecamente mala, si tiene este carácter es porque se junta a ella el miedo a no poder escapar de las manos de quienes están designados para castigar las acciones marcadas con tal sello. 1001. Cuando, sin que se den nuevas circunstancias, una cosa que ha sido declarada justa en la práctica no concuerda con las impresiones de la razón, es esto una prueba de que la cosa no era realmente justa. 1001. De igual modo, cuando a consecuencia de nuevas circunstancias una cosa que había sido declarada justa no parece estar ya de acuerdo con lo útil, esa cosa, que era justa en la medida en que servía para las relaciones y los vínculos sociales de la especie humana, deja de ser justa desde el momento mismo en que deja de ser útil. 962. Por lo demás, pese al hecho de que la ética de los epicúreos era básicamente egoísta o egocéntrica, ya que se fundaba toda en el placer del individuo, prácticamente no era tan egoísta como podría esperarse. Así, los epicúreos pensaban que en realidad es más agradable conceder un beneficio que recibirlo, y su mismo fundador se hizo querer por su carácter amable y bondadoso. 973. Quien desee vivir tranquilamente, sin tener que temer nada de los demás hombres, debe rodearse de amigos, aquellos cuya amistad no pueda conseguir evitará, al menos, que le sean enemigos, y si esto no estuviera en su mano, esquivará cuanto le fuere posible todo trato con ellos, manteniéndoles tan apartados de sí como lo consienta su propio interés. 973. Los hombres más felices son los que han llegado a no tener nada que temer de los que viven en torno suyo. Tales hombres conviven unos con otros gratísimamente, poseyendo los más firmes fundamentos para la mutua confianza, disfrutando de las ventajas de la amistad en toda su plenitud y sin haber de lamentar como triste vicisitud la muerte prematura de sus amigos. 963. Probablemente, el juicio moral práctico de Epicuro sería más justo que los fundamentos teóricos de su ética, la cual es cosa clara que podía explicar muy poco la obligación moral. Dado que el hombre no debe escoger atolondradamente el primer placer que se le ofrezca, es necesario para la conducta de la vida un arte de calcular o medir, de tener mesura. 973. Hemos de practicar, por ende, la, y es en la justa medida de los placeres y de las penas, en la aptitud para sopesar la felicidad e infelicidad presente o futura, en lo que consiste la esencia del discernimiento o la virtud más alta de todas. 984. Para que un hombre viva una vida verdaderamente dichosa, agradable, llena de contento, ha de poseer esta perspicacia, ha de ser. 994. Ahora bien, el comienzo y el mayor bien de todas estas cosas es la prudencia y por eso es la prudencia algo de más valor que la filosofía misma, en cuanto que todas las demás virtudes derivan de ella. Pues ella nos enseña que no es posible vivir placenteramente como no se viva también con prudencia, honradez y justicia, y que no se puede vivir prudente, honorable y justamente sin que resulte una vida agradable, porque las virtudes son hermanas de la vida grata y ésta es inseparable de aquellas. 964. Cuando un hombre es, es virtuoso, pues virtuosa no lo es tanto la persona que goza incesantemente de placeres cuanto el hombre que sabe cómo conducirse en la búsqueda del placer. Una vez definida la virtud de esta manera, es evidente que se la ha de ver como condición absolutamente necesaria para una felicidad durable. Epicuro insistió mucho en la amistad. De cuántas cosas proporciona la sabiduría para la felicidad de la vida entera, la más importante es, con mucho, la adquisición de la amistad. 965. Esto quizá parezca extraño en una ética fundamentalmente egoísta, pero adviértase que hasta el mismo insistir en la amistad está basado en consideraciones egoístas, a saber, que sin la amistad nadie puede vivir seguro y tranquilo, mientras que, por otro lado, la amistad proporciona placer. La amistad estriba, pues, en un fundamento egoísta, en el pensamiento de la ventaja personal. Este egoísmo venía a moderarlo la doctrina epicúrea diciendo que en el curso de las relaciones amistosas se produce un afecto no egoísta y que el sabio ama a su amigo como a sí mismo. Sin embargo, sigue siendo verdad que la teoría social de los epicúreos es de carácter egoísta, como se desprende manifiestamente de sus enseñanzas acerca de que el sabio no se ha de mezclar en asuntos políticos, porque esto perturba la tranquilidad del alma. Hay, no obstante, dos excepciones. La primera es la del hombre que necesite tomar parte en la política para asegurar su propia seguridad personal. La segunda, la del hombre que tenga tan decidida vocación por la carrera política que la vendría a hacerle totalmente imposible si se mantuviese apartado de las cuestiones públicas. El placer y la ventaja personal son también los factores decisivos en la teoría epicúrea de la ley. Es más agradable vivir en el seno de una sociedad en la que impera la ley y los derechos son respetados que en las condiciones de un bel emomium contra omnas. Esta última situación en modo alguno favorecería a la tranquilidad del alma. Los epicúreos, como hemos visto, recurrieron en busca de nociones a la escuela de Leucipo y Demócrito, mientras que los estoicos recurrieron para lo mismo a la cosmología de Heráclito. Por otra parte, la ética epicúrea está más o menos en consonancia con la de los sirenaicos. Tanto Aristipo como Epicuro hacen del placer la finalidad de la vida, y en las dos escuelas se atiende al futuro, al cálculo, a la, medida, de los placeres y los dolores. Hay, en pero, diferencias entre los sirenaicos y los epicúreos. Pues mientras aquellos, en general, consideraban como fin el placer positivo. El movimiento suave y agradable o, los epicúreos en cambio insistían más en el aspecto negativo, en el de la calma y la tranquilidad. Además, mientras los sirenaicos reputaban peor el sufrimiento corporal que el sufrimiento moral, los epicúreos sostenían lo contrario, basándose en que el cuerpo sólo puede sufrir males presentes, pero el alma puede sufrir también con el recuerdo de los males pasados y con la incertidumbre o el temor de los venideros. Cabe decir, con todo, que el sirenaísmo fue absorbido por el epicureísmo. ¿No estaba Epicuro de acuerdo con el sirenaico Egesias en punto al cuidado de evitar el sufrimiento y con Aníceris al recomendar al sabio el cultivo de la amistad? La filosofía epicúrea no es, pues, una filosofía para héroes, ni tiene la grandeza moral de los dogmas estoicos. Sin embargo, tampoco es tan egoísta ni tan inmoral como a primera vista podría hacerlo creer su principio básico y es fácilmente comprensible su atractivo para cierto tipo de hombres. No es, en verdad, ningún credo o filosofía heroicos, pero su autor no pretendió invitar a vivir disolutamente, sean cuáles fueran las consecuencias prácticas que de sus doctrinas puedan sacarse. 5. Notas sobre el cinismo en el primer periodo de la época helenística Durante este periodo el cinismo tendió a ir perdiendo su carácter serio de búsqueda de la independencia, represión de los deseos y aguante físico, y se fue dando más bien a la burla fácil y chocarrera de los convencionalismos sociales, de las tradiciones, las creencias y las actitudes corrientes. Desde luego que esta tendencia no faltó ya tampoco en el cinismo primero, pensemos si no en diógenes, pero durante este periodo de que hablamos ahora se manifestó a través del nuevo género literario de la sátira o. En la primera mitad del S3 a J. C. Dion de Borístenes Influido por el sirenaísmo, había oído en Atenas las lecciones del sirenaico Teodoro, propagó lo que vino a llamarse el cinismo hedonista, mediante sus diatribas, insistiendo en lo feliz y agradable de la simple vida que llevaban los cínicos. Teles, que enseñó en Mégere hacia el 240 a J. C., imitó avión en la composición de tales, diatribas, piezas populares y anecdóticas, tratando de lo aparente y lo real, de la pobreza y de los ricos, de la, apatía, cínica, etc. Menipo de Gádere, hacia el 250 a J. C., creó la sátira, en la que combinaba el verso con la prosa, criticando de diversos modos, por ejemplo a base de fingir descensos al Hades, cartas a los dioses, etc., la filosofía natural y el saber especializado, y mofándose de las idolátricas honras rendidas a Epicuro por sus discípulos. Fue imitado por Barrón, Séneca en su Apocoloquintosis, y Luciano. Cércidas de Megalópolis, autor de Meliambos, empleó el mismo tono satírico, declarando, por ejemplo, que dejaba a los el solucionar la delicada cuestión de por qué cronos se muestran con unos como padre y con otros como suegro. Capítulo 38 Los antiguos escépticos, las academias media y nueva 1. El escepticismo antiguo lo mismo que en el estoicismo y en la lo mismo que en el estoicismo y la